Te saludo primero y te quería preguntar por todo lo que pasó en el medio de tu llegada, ¿no? Porque la NU tenía una forma de hacer las cosas, incorporando, manteniendo el plantel y demás. Hubo una mirada distinta, evidentemente, del presidente ruso. Te elige a vos con mucha experiencia con todas las inferiores. Creo que casi a todos los has tenido en inferiores, a todos los chicos que hoy tenés en primera. Después podés decir, no, a este no, a este no, pero casi todos sí. Pero para hacer eso tenés que tener un respaldo, porque es difícil poner a tantos pies en primera, vos que jugaste tanto tiempo allí, y a todos juntos. El respaldo, evidentemente, está, porque se han dado algunos resultados, sí, pero algunos no. ¿Y cómo se lleva eso en el día a día, no? ¿Qué haces, Armán? Bien. Sí, la verdad que fue difícil. A ver, yo bien sabía de todo el recambio que venía, que esta es la realidad. Y si hacía un tiempo largo que estaba trabajando en divisiones inferiores y a cargo de la reserva, era porque en algún momento estos chicos tenían que hacer sus primeros pasos. Lanús llegó a lo máximo en lo deportivo, que es jugar una final de Copa Libertadores. Y de ahí venía un recambio muy importante. Lo que pasa es que en ese recambio tan importante también se han ido jugadores que nadie creíamos que se iban. Ni los dirigentes querían que se iban, pero bueno. Les llegaron ofertas, los jugadores decidieron irse. Y bueno, nos fuimos armando como pudimos, con muchos chicos de inferiores, que creíamos que había que subirlos, pero que no tenían que jugar todavía. Y nosotros por la necesidad lo hicimos jugar. Vos pensá que el semestre pasado han jugado chicos en primera que no tenían ningún entrenamiento con primera. Creo que desde ese lado fue todo muy complicado. Vos bien decís, ¿no? Resultados positivos, no tanto. Los objetivos que nos propusimos los fuimos cumpliendo. Y esperamos el final del campeonato para armarnos de la mejor manera y afrontar las tres competiciones. Bueno, como recién hablábamos recién acá, nos tocó quedar afuera de una. Pero lamentablemente no pudimos contar con ninguno de los refuerzos. Esto no es excusa ni mucho menos porque es fútbol. Y agradecido de todas maneras estoy en el grupo que salió a dar la cara en estos dos partidos de Copa Sudamericana y en el partido Copa Argentina. Pero la realidad es que todos los jugadores que habíamos traído no pudieron jugar ninguno. Uno por lesión, el otro por lesión. Otro porque no llegó el transfer. Otro porque había jugado Copa Sudamericana para otro club. Bueno, nada. La realidad es que volvimos a jugar con el mismo equipo del semestre anterior y aún con alguna baja porque en este caso Marcones ya no está. Y tuvimos la baja muy, muy importante. Y todo lo que significa para nosotros la del laucha en la vuelta de la Sudamericana. Repito, esto no es excusa ni mucho menos. Así todo, hicimos un partido digno. Nosotros sí fuimos superados por algunos momentos y después nos tocó quedar afuera en los penales. Damos vuelta a la página. Hoy ya con algunos de los jugadores que hemos incorporado, recuperado de las lesiones. Y esperando con gran ansiedad el inicio del campeonato. Sabemos que es duro, sabemos que está muy parejo. Y bueno, la vamos llevando. Sí, tengo el respaldo muy importante de los dirigentes que eso me lo hacen saber día a día. Y bueno, ahora también con la ida de Esteban no deja de ser una ida importante. Pero rápidamente se movieron y trajeron a Sara, otro arquero importante que lo va a suplantar cuando le toque, si le toca de la mejor manera. Y Kelly, cuando te llamaron los dirigentes, Nicola Russo, o todos, no sé cómo se manejaron, si es uno o varios que te hablaron. Y te dijeron, vamos a hacer todo esto. Porque el fútbol argentino es como esas cosas que te dicen, sí, sí, lo hacemos. No, no, te vamos a bancar. Y después perdés tres partidos y chau, suerte. Era todo un desafío. ¿Cómo te lo planteaste vos para dar el paso y demás? También teniendo en cuenta lo que significa en general la gente de Lanús, que está acostumbrada. Y vos, que estabas hace muchos años en el club, que ahora está acostumbrada a lo dulce. No quiere correr de atrás. Sí, a ver, yo lo sabía. Yo lo sabía que esto iba a pasar. Quizás no tanto. La realidad, como yo te decía recién, no tanto. Porque Brahieri no queríamos ninguno que se vaya. Ni los dirigentes, ni yo, ni la gente, ni nadie. Y así algunos otros casos también puntuales. Pero se fueron yendo. Y cuando nos descuidamos y iniciaba el campeonato, o reiniciaba la segunda parte del campeonato a partir de enero, nos quedamos con muy pocos jugadores los que habían quedado. Y tuvimos, como te decía recién, apresurar y poner un montón de chicos que todavía quizás no estaban preparados. Que así todos lo han hecho muy bien. Porque con el respaldo de un funcionamiento, con el respaldo de un montón de cosas que ya me conocían y sabían de lo que yo quería. Y desde ya con el respaldo más importante, que es el de los jugadores grandes que quedaban. En aquel momento estaba Marconi, Andrada, Laucha, estaba Germán Deniz también. Herrera, Rolando García Guerreño, nada. Pasquini, con el apoyo de ellos, los chicos pudieron hacer sus primeros pasos y muchos chicos han jugado 15 o 16 partidos en primera, que no es poco. Yo sabía de todo esto. No tanto, pero sí sabía. Bueno, esperábamos, como te decía recién, reiniciar este campeonato, este año, de la mejor manera. Mira, quizás no fue así, tampoco fue malo porque ganamos Copa Argentina y hoy estamos a la espera del campeonato que va a empezar en una semana. La gente, la no está acostumbrada a ganar. En los últimos años ha peleado cosas importantes, ha ganado campeonatos. Pero bueno, quizás con otros jugadores, con otro equipo. Siempre que una institución quizás no tan grande, en este caso, que consigue cosas importantes, tiene que hacer un recambio y una reestructura importante. Y quizás cuando vos conseguís sos importante, traés jugadores importantes, pagás premios importantes, y no me meto en la economía del club, ni mucho menos, pero sí se pagan contratos muy altos y bueno, eso después lleva a que tenés que ajustarte en un montón de lugares. Bueno, me tocó a mí, vuelvo a repetir, no estoy arrepentido de esto, ni mucho menos, soy un agradecido, tengo esta posibilidad, la estoy llevando adelante y vamos a andar bien, no tengo ninguna duda.